El texto que les he preparado es, en cierto modo, un resumen de algo mucho más extenso que publicé alrededor de hace tres años en el periódico El País y que luego fue incluido en mi libro de ensayos Cogitus Interruptus. Este ensayo largo se titulaba Nuestra Cultura. Era un análisis sectorial punto por punto de esta situación cultural que atraviesa España. A juzgar por la prensa y las instancias oficiales la literatura española vive momentos de esplendor. El número de publicaciones no cesa de aumentar y los suplementos de los grandes periódicos celebran semanalmente la aparición de obras maestras. Una propaganda estrepitosa promueve a los autores de determinadas cuadras editoriales y los levanta hasta los cuernos de la luna. Vivimos, pues, en el mejor de los mundos. ¿Quién sabe si en los inicios de un nuevo siglo de oro? Pero este cuadro optimista y luminoso encubre una realidad que dista mucho de serlo. El nivel de la enseñanza de humanidades ha descendido de forma dramática en los últimos 15 años. Muchos estudiantes del preuniversitario ignoran los rudimentos de la filosofía y las obras de nuestros clásicos. El número de lectores disminuye y la propuesta gubernamental del precio único para los libros de texto amenaza con acabar con las pequeñas librerías especializadas en las que se abastecen los lectores asiduos y fieles. La calidad es eclipsada por el griterío de la propaganda y la imagen icónica del escritor avasalla a la propuesta literaria del libro. La crítica confunde el producto editorial con el texto literario y ensalza a menudo el primero en detrimento del último. Mas, ¿para qué seguir? Este panorama tan poco reluciente está a la vista de cuantos no llevan anteojeras y hacen caso omiso de las presiones empresariales y de las modalidades tribales del amiguismo. Se me dirá que siempre ha sido así y que los Rafael Pérez y Pérez del pasado, presente y futuro vendieron, venden y vendrán más que Valle en Clan o que Gabriel Miró. Pero la situación actual es mucho peor. La censura política ideológica o religiosa de la era franquista desapareció para ser reemplazada poco a poco por una censura comercial que promueve lo zacio y barato. La obra de los palomos amaestrados y empuja los márgenes a quienes se esfuerzan en hablar con voz clara y distinta. Los nuevos intelectuales orgánicos, según empleó la terminología de Antonio Gramsci, no están ya sólo al servicio de los gobiernos y partidos políticos, sino también al de los grupos empresariales o cárteles que premian la fidelidad, la presencia puntual allí donde deben estar y la capacidad de adaptación a sus intereses y consignas. La fuerza imperiosa de los medios audiovisuales contribuye aún a recargar las cintas en este paisaje sombrío. El aumento espectacular del nivel de vida de los españoles, convertidos en el lapso de dos décadas no me canso de repetir en nuevos ricos, nuevos libres y nuevos europeos, no ha correspondido a una educación democrática ni una apertura a la diversidad del mundo actual y al conocimiento de nuestro propio árbol literario. Salvo las excepciones conocidas de todos, la actual literatura vive exclusivamente en el presente, sin mirar hacia atrás ni proyectarse en el futuro. La ronda anual de substanciosos premios editoriales e institucionales con sus celebridades de quita y pon encarna la inanidad de lo efímero. Lo que escribieron sobre el mundillo literario español autores del fuste de Blanco White, Clarín o Cernuda mantiene su triste vigencia, con los agravantes de la incidencia de los medios de información de masas en los rituales de la tribu poética o novelesca. En Francia, por citar un ejemplo, ocurre aproximadamente lo mismo, pero el nivel cultural de una vasta minoría de lectores les permite a estos distinguir el gato de la niebre y evitar la confusión, cito la expresión del gran pintor Antonio Saura, entre el hipo de la moda y la moderna intensidad. En España, por razones históricas legadas a nuestro secular atraso político y económico, esta vasta minoría no existe o es mucho más endeble y reducida. La trivialización informativa que asuela a las sociedades avanzadas haya un excelente caldo de cultivo en quienes abrazan con entusiasmo las manifestaciones exteriores del progreso técnico-científico sin plantearse siquiera la pregunta de adónde nos conduce. Todo se asume de forma acrítica. Las nuevas tablas de la ley de la mundialización son aceptadas con ese fatalismo risueño la expresión con el que antaño se acataban los dogmas del porvenir radiante anunciado en las vulgatas comunistas. Vamos a más como rezaba un bollante lema electoral sin saber exactamente el contenido de este aumentativo pues se puede ser a la vez millonario y analfabeto poderoso y cerril hasta el autismo. El balance de estos últimos cinco lustros es así extraordinario en términos de creación de riqueza, establecimiento de instituciones democráticas y de marcos de libertad expresiva. Pero todo ello oculta la ignorancia del pasado y sus errores. La falta de una cultura ética, la vacuidad de la vida literaria, el retorno a la violencia ultranacionalista en el País Vasco y las manifestaciones de odio al inmigrante en determinadas zonas de Cataluña, Murcia y Andalucía. De la enseñanza de una historia centralista y monocorde, conforme a los mitos y dogmas del nacionalcatolicismo, hemos pasado a la resurrección o, por mejor decir, invención de historias periféricas, clónicas e igualmente míticas. En otras palabras, a una cacofonía vocinglera que nada tiene que ver con la polifonía. Es interesante señalar que en algunas escuelas de, por ejemplo, de la Comunidad de Galicia, se habla únicamente de la llegada de los suevos en el siglo V junto a Galicia, de los celtas que les precedieron, del reino de Galicia que existió en los primeros siglos de la reconquista y luego se da un salto enorme para pasar al siglo XX y el estatuto de autonomía de Galicia. Es decir, no aprenden el resto de la historia de la península. En otras escuelas de Cataluña incurren en el mismo esencialismo identitario típico del nacional tradicionalismo español cuya encarnación era Menéndez Pelayo y luego Menéndez Pidal. Por ejemplo, en el prólogo de la historia general de España de Menéndez Pidal se habla ya de los españoles en la época de varios siglos antes de la llegada de los romanos. Ya cuando llegan los fenicios los cartagineses los griegos a la península aparentemente ya hay españoles ahí. Entonces se habla del español emperador Trajano del español emperador Adriano que es un puro disparate. Por cierto en la prensa mexicana me ha llamado mucho la atención que para hablar de los franceses se habla de los galos y al hablar de España se habla de los íberos lo cual es un puro disparate porque cuando estaban los íberos en España no había españoles en España no existía y desde luego los galos no son franceses no tienen que ver nada pero en fin volviendo a España esto ocurre bueno y en las incastolas o escuelas del País Vasco pues se estudió únicamente la historia de la supuesta lucha multisecular de este pueblo que no se ha movido de su sitio como dijo el señor Arzaios durante 30.000 años pues esta situación es realmente desastrosa porque como he dicho hemos pasado directamente de la única versión del tradicionalista del nacionalcatolicismo a en lugar de pasar a una versión plural integradora que abarcara pues igualmente el conocimiento de Hispanoamérica pues se ha pasado una cacofonía cacofonía es decir pequeñas historias e historietas de cada una de las nacionalidades históricas de la península en dos opiniones publicadas ahora unos tres años en el país Luis Landero y Antonio Pérez Ramos abordaban con una gravedad embebida de ironía o fría clarividencia el desmantelamiento de la enseñanza literaria en los institutos y la degradación imparable de nuestra lengua su voz de alarma ante la trivialidad de Nal la sustitución de la cultura por su simulacro el conformismo borreguil y el abandono de las cesis inherente a la creación por la gárula iconografía mediática ilustraba la impotencia angustiada del artista inmune a los espejismos y trampantojos de una modernidad incontrolada e irracional de un supuesto mundo feliz de irresponsabilidad ilimitada ¿qué hacer frente al istilonismo pasarela de gala cultivado empobrecimiento moral y mental desertización del paisaje humano simonía del don devaluación incesante de la palabra la literatura es producto del hombre integral y se dirige al universo integral dije en otra ocasión en un ensayo titulado experiencia mística experiencia poética parafraseando al escritor bosnio la literatura la literatura es fruto del hombre material y espiritual sutil y craso compuesto de razón y de instinto obra del hombre en el que anidan los sueños y el anhelo inconfesado o confeso de trascendencia y cuyo agnosticismo racional se complementa con la inteligencia intuitiva del corazón la busca del éxito inmediato y el aplauso fácil excluyen lo inmerso y anónimo en la creación aquella labor humilde y recatada por la que el artista y el poeta no serán recompensados nunca en el centro de la berlinesa Alexander Platz protagonista de la espléndida novela de Alfred Doblin y arrasada después por los bombardeos aliados al final de la segunda guerra mundial las autoridades de la difunta república democrática alemana alzaron una gigantesca torre circular visible siempre desde el otro lado del muro que albergaba su antena de televisión estatal y un restaurante panorámico giratorio desde el que los clientes disfrutan segmento por segmento de una vista privilegiada sobre la ciudad junto a los descampados y ruinas bloques de viviendas grises y desangelados reconstruidos se diría con cicatera maldad conforme a los cánones de una estética de fealdad sañuda el visitante encaramado a la cima puede contemplar también los tejados rojizos de unos pocos edificios prusianos del siglo XVIII que escaparon indemnes al fuego y a la devastación simétricos armoniosos trazados con un rigor y exigencia insólitos su perfección sólo puede ser captada desde arriba una conciencia artística y profesional llevada a tal extremo me conmovió habían previsto acaso sus artífices que siglos más tarde centenares de personas atalayarían a diario su obra desde el avieso descubridero de cemento erigido como símbolo de un sistema caduco y condenado también a la ruina habían intuido la invención de aviones y artefactos celestes de instrumentos de visión y fotografía aérea o trabajaron sencillamente para Dios y sus ángeles inflamados por la fe que iluminaba sus vidas tanta belleza y rigor destinados a permanecer incógnitos eran en cualquier caso fruto de artistas cuyo anhelo de perfección agregaba a lo perceptible por sus conciudadanos una parte preciosa y secreta vedada sin intrusos territorio del sacrificio a lo sagrado pura llama de amor sin retribución alguna idéntico empeño abnegado y silente de quien al quitara el verso y se enzarza con él en tenaz cuerpo a cuerpo busca la ingravidez de la materia verbal y el peso específico de la palabra es la sustancia misma de la literatura no importa que el míope no la advierta y admire a moco de candil lo barato esfuerzo no rentable impuesto por una exigencia íntima será reconocida quizá mero azar años o centurias más tarde lo sumergido en la obra literaria la mantiene a flote como el iceberg la nitidez y fulgor manifiestos no existirían sin ella no obra muerta como se dice del buque sino callada sustentación núcleo irreductible a la superficialidad de la imagen densidad espesor radicalidad salvífica no importa que quienes sostienen el rigor ético de toda la creación estética sean cada vez más escasos con uno solo bastaría les voy a leer a continuación unos textos que escribí hace alrededor de 15 años que constituyen un poco como el código mi código ético personal que figuran en el texto autobiográfico en los reinos de Taizan a partir de cierta edad el individuo aprende a despojarse de lo que es secundario o accidental para circunscribirse aquellas zonas de experiencia que le proporcionan mayor placer y emoción escritura sexo y amor configurarán en adelante tu territorio más profundo y auténtico lo demás es un pobre sucedáneo de ellos del que un principio elemental de economía puramente egoísta te aconseja prescindir y en consecuencia prescindirás por completo como advertirás con tu propio ejemplo quien aspira a convertirse en personaje sacrifica su verdad más íntima a una imagen al perfil exterior la gracia literaria es un fenómeno aleatorio y sutil y suele vengarse de quienes corren tras el reconocimiento alejándose de ellos y abandonándolos desde tu solitaria talaya asistirás durante años a numerosos ejemplos de desertización literaria y moral ese proceso de autorrepresentación del escritor que a causa de su infidelidad a lo más genuino y medular de sí mismo acaba por perder sin saber cómo su prístino estado de gracia otro texto incluído en 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 los reinos de Taifa lamentablemente existen los medios literarios que mejor conoces una tendencia muy marcada del escritor a tomarse a sí mismo en serio en vez de tomar en serio su propio trabajo como dijiste hace años en Don Julián el genio se confunde con la figura y la figura da la clave del genio cuanto más genio más figura cuanto más figura más genio desde entonces la situación ha empeorado lo mismo en España que fuera de ella mientras el número de figurones prolifera el de autores que tomen su trabajo a pecho en vez de cultivar amorosamente sus ínfulas parece en neta regresión la presencia física del escritor entorpece una evaluación correcta de su obra con interferencias ajenas a los criterios específicos de la literatura el autor vivo si además es un vivo procura salpicar los ojos de quienes lo observan y ocupar posiciones de difusión y prestigio muy por encima de sus méritos reales por eso cuando alguno de esos vivos fallece parece deshincharse y cae súbitamente en el olvido por habersele aupado en exceso se le hunde también con desconsideración excesiva sólo lo que no está de moda no pasa de moda como decían los surrealistas toda idea o persona que triunfan corren fatalmente a su ruina como no te cansas de decir la única moral del escritor frente a la que no cabe recurso alguno será devolver a la comunidad literario-lingüística a la que pertenece una escritura nueva y personal distinta en todo caso de la que existía y recibió de ella en el momento de emprender su tarea trabajar en lo ya hecho seguir modelos aceptados es condenarse a la pervedad e insignificancia por mucho que el escritor consiga así el aplauso del público la obra de quien no innova podría no existir sin que su desaparición afectara en nada el desenvolvimiento de su cultura dar forma narrativa o poética a las ideas comunes de la época libertad justicia progreso igualdad de razas y sexos etcétera carece de interés artístico si el autor al hacerlo no le extiende simultáneamente una trampa no las ceba con pólvora o dinamita todas las ideas aún las más respetables son monedas de dos caras y el escritor que no lo advierte en vez de actuar en la realidad opera en su fotografía la empresa novelesca tal como la concibes es una aventura decirlo aún no dicho explorar las virtualidades del lenguaje lanzarse a la conquista de nuevos ámbitos expresivos escribir una novela es dar un salto a lo desconocido aterrizar en un lugar insospechado por el autor al arrojarse al vacío sin red ni paracaídas cuando se domina una técnica os ha llegado al final de una experiencia hay que dejarlas en busca de lo que se ignora en el campo del arte y la literatura valen menos cien pájaros en mano que el que para encanto y tortura nuestros versátil inspirado ligero sigue volando la literatura extiende el campo de nuestra visión y experiencia se opone a cuanto reduce o anestesia nuestras virtualidades perceptivas nos condiciona cultural ideológica y sexualmente nos lava el cerebro y embota los sentidos frente al discurso el contradiscurso frente a la recuperación inevitable de lo nuevo y revulsivo la parodia de lo normalizado o acatado con borregilismo cortés como Poubar y Pécuché traza un inventario de las ideas comunes del día y reactualiza burlona el mapa universal de la idiotez que dicho muchas gracias por esta tercera conferencia vamos a iniciar la sesión de preguntas voy a iniciar yo con una pregunta y esperamos las preguntas de ustedes y de los que nos están viendo en otras sedes del TEC dentro de su código de ética como escritor está devolver a la comunidad lingüística una escritura nueva y personal lanzarse a la conquista de nuevos espacios pero también apelar a una tradición y esa es la pregunta que yo le quiero hacer esta tensión entre tradición y ruptura que es evidente en textos tan grandes como el Quijote como la Regenta o como muchas de sus novelas usted habla también de este panorama sombrío en donde está una ignorancia del pasado entonces como en su labor de escritor se enfrentan esta tradición y este romper con ella para mi son dos dos cosas que van ligadas es decir para romper con una tradición hay que conocerla el problema es que no se conoce la tradición y hay que tener un conocimiento cabal de ellas para enfrentarse y hacer un poco lo que hizo Cervantes con toda la literatura de su época es decir para mi va ligado indisolublemente indisolublemente el conocimiento de la tradición con la necesidad de en ciertos casos de transgredirla de añadir elementos nuevos de de rectificar de es decir cuanto mayor sea el conocimiento de lo que constituye de lo que yo llamo el árbol de la literatura de literatura mayor posibilidad hay de de juego del escritor para corregir esta tradición enfrentarse a ella etcétera son dos actividades complementarias lo dramático lo dramático es el el desconocimiento de la de la propia tradición y por por regla general los los autores comerciales que triunfan pues conocen simplemente la la los modelos literarios de de los bestsellers españoles o extranjeros y se dedican a digamos a repetir lo 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 consabido por esto la la labor de de quien realiza algo nuevo siempre una labor ingrata porque requiere un esfuerzo de de creación exija al lector algo que el lector adocenado le cuesta le cuesta admitir es decir se enfrenta a una multitud de obstáculos que cada vez es mayor muy bien hay una una frase bueno usted habla también de la relectura y sus novelas exigen una una dos o varias lecturas pero por ejemplo esta esta sola frase que me llama muchísimo la atención por el trabajo que hace usted este con el lenguaje bueno y dice por ejemplo está mirando el paisaje desolado y dice la oscuridad se había abalanzado con avidez bultúrida a los últimos reductos de la penumbra es decir la oscuridad se vuelve en este terreno desierto como un cebo para atrapar a las víctimas pero usted no lo dice con una vamos anocheció y se puso peligroso hay este trabajo con el lenguaje que existe que exige una dos tres lecturas y que nos va abriendo otros panoramas a medida que vamos leyendo pero así ha de ser es decir si si lee en fin la diferencia entre una una página de William Faulkner o la de cualquier novelista pues te das cuenta del enorme trabajo de creación que hay en cada frase a veces es necesario según las exigencias del texto expresarse de la forma más sencilla y llana en otros momentos al revés hay que hay que trabajar mucho el idioma para en términos de creación de creación poética el caso extremo en nuestra poesía pues sería el de un autor como Góngora que que todo no hay un solo verso que no sea un trabajo del idioma que ilumina y que a la vez oculta la realidad son las dos cosas por ejemplo bueno en su novelística hay un cambio en el que por ejemplo en la reivindicación del condón don Julián está este trabajo con el lenguaje en donde pues tiene es mucho más difícil y mucho más hermético vemos por ejemplo en el sitio de los sitios pues mayor facilidad pero la facilidad difícil la difícil facilidad en donde también hay mucho trabajo con el lenguaje el caso es distinto porque es la complejidad del texto la 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 complejidad del lenguaje ha sido sustituida en este caso por la por la complejidad del texto son la tendencia la tendencia general de mis últimos libros es es pasar de digamos del del lenguaje difícil que hallamos en don Julián o en Juan sin tierra o incluso en las virtudes del pájaro solitario puesto que se trata de a menudo unas referencias al lenguaje de los místicos españoles San Juan de la Cruz sobre todo pero igualmente Santa Teresa y Miguel de Molinos pues claro el referirse a este lenguaje exige un esfuerzo una emulación terrible yo le voy a contar dos experiencias de dos novelas distintas en las virtudes del pájaro solitario lo que vertebra la obra es un homenaje a San Juan de la Cruz es alguien que está contagiado contaminado y poco a poco se ve reducido a la agonía no sabe si es un hospital psiquiátrico si es una clínica si es una una mazmorra y un personaje que se identifica con San Juan de la Cruz hay la mayor polisemia como en el lenguaje de San Juan de la Cruz en San Juan de la Cruz podemos hacer todo tipo de lecturas desde la puramente religiosa del lenguaje místico más bello escrito en la lengua española hasta un lenguaje erótico cuando dice gocémonos amada podemos interpretarlo de muchas maneras hay siempre esta cantidad de niveles de interpretación posible dentro del lenguaje en las virtudes del pájaro solitario que es un título que yo supongo que corresponde bueno inspirado por el tratado del pájaro solitario que que sabemos que escribió San Juan de la Cruz y que no reaparecido nunca y probablemente bueno yo pienso que fue el que se tragó cuando fueron fueron a detenerle pues aquí todas estas interpretaciones esta polisemia la paso al texto donde la idea del contagio el enfermo no sabe si está contagiado si tiene el virus del SIDA si tiene si ha sido contagiado por sus lecturas si no es de sangre limpia como era en la época de San Juan de la Cruz donde tener sangre manchada es decir mezclada con ya fuese con de sangre judía o de sangre mora pues era era tener la sangre manchada era una contaminación la contaminación ideológica es decir que voy voy dando o toda el lector va dudando entre todas las interpretaciones posibles todo es posible porque esta idea de de que lo ajeno contagia de esta de esta contaminación juega con un papel un papel fundamental para entender el texto en otra novela en la saga de los Marx que es digamos como una parodia de la de todos los libros autobiográficos sobre un personaje donde el 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 escritor encargado de escribir una novela sobre la saga de los Marx comprueba al final del libro de que ha sido incapaz de escribirlo y que bueno pues allí me veía obligado a menudo a a emplear y a citar frases de Marx en en el caso de San Juan de la Cruz la belleza del idioma me contaminaba a mí y me obligaba a emular con con una belleza semejante en el caso de Marx el problema era muy duro porque citaba Marx escribía de una forma podemos decir bastante terrible y yo miraba la traducción inglesa o francesa o alemana de un párrafo que me interesaba y cuando veía bien lo que él había dicho entonces lo adaptaba a mi prosa porque era imposible poner frases de Marx que hubiesen roto todo el ritmo de lectura entonces iba mejorando esta frase de Marx hasta darle un ritmo y una prosodia es decir lo que en el caso de San Juan de la Cruz me ayudaba en el caso de Marx me daba un trabajo enorme porque tenía que adaptarlo a la prosodia del libro y nos llega una pregunta de Campus Altillo aquí muy cerca de Monterrey dice hemos leído su novela El sitio de los sitios y me gustaría comentar sobre el proceso histórico sobre la aniquilación del ser humano este aspecto pavoroso presente en la literatura a través de los siglos Bueno, el hombre es un ser racional e irracional a la vez y siempre este afán de destrucción y de muerte pues es tan antiguo como se remonta desde que irrumpe la especie humana y yo creo que prolonga pues dentro de la escala que va del animal al hombre es obvio que siempre ha existido siempre ha habido guerras hay guerras y habrá guerras no creo en la posibilidad de mejor yo era un niño durante la guerra civil española allí se manifestó este odio real porque siempre la guerra civil es mucho más dura encarnizada y sincera que la guerra con el enemigo normalmente cuando hay una guerra pues digamos la segunda guerra mundial decían a los soldados franceses hay que defender la patria contra Alemania o los soldados alemanes hay que invadir Polonia y tal y la gente iba más o menos algunos con fervor patriótico y otros con mucho menos pero se veían obligados a hacer esta guerra mientras que la guerra civil la idea de poder matar a tu vecino con el que no estás de acuerdo esta sí que es una guerra sentida y voluntaria la violencia de la guerra civil española era el denunciar al vecino que no iba a misa o que había votado por la república para que lo viera allí lo ejecutaran y lo fusilaran entonces si se publicaran todos los archivos de denuncia que existían en aquellos años sería aterrador a mí me pasaron una serie de cartas de una determinada región española y me consultaron y dije esto no se puede publicar porque si se publican se volverán otra vez a matar son gente que viven en el mismo pueblo y que secretamente denunciaban al vecino entonces esta esta guerra íntima es lo que dio el salvajismo en la guerra de Bosnia y Herzegovina habían convivido pacíficamente durante mucho tiempo tal vez con tensiones pero los serbios los serbios ortodoxos los católicos coratas los bosnios musulmanes teóricamente musulmanes y la comunidad judía que había en Sarajevo y de repente basta una predicación enloquecida como la de Karadzik y la de Milosevic para resucitar fantasmas del pasado y hacer convertir a tu vecino en un enemigo mortal este es el cuento que yo introduzco allí del enemigo mortal el enemigo mortal este es precisamente el que te está buscando hubo una historia que me impresionó mucho el el caudillo criminal de guerra Karadzik el jefe de de las milicias ultranacionalistas serbias es un poeta por lo menos creo que perpetró algunos libros de poesía e intentó ser reconocido como poeta en Sarajevo y no fue reconocido y alguien que yo conozco le hizo una crítica muy sangrienta y cuando empezó el asedio me contó una historia extraordinaria vivía en un edificio de 15 pisos situado en frente de donde disparaba la artillería y se dio cuenta de que su piso era bombardeado con ensañamiento apuntaban directamente al piso del crítico que había hecho las reseñas negativas del supuesto poeta Karadzik es decir este odio al crítico que le había bueno había señalado que su poesía era pésima y se traducía pues la respuesta era puro cañonazo él tuvo que abandonar inmediatamente el edificio y me mostró el edificio y en efecto el piso que lo ocupaba era un piso completamente destrozado se veía que disparaban contra este piso es una venganza es decir esta lo que me apasionaba de esta guerra es ver el odio llevado a este extremo por ejemplo hice una entre los refugiados me contaron la historia de una mujer que de origen sociológicamente musulmán y que estaba en la zona serbia de Sarajevo y su marido se pasó al lado gubernamental entonces los vecinos de la escalera fueron a la casa de esta señora y la violaron es decir ella contaba de que gente a la que conocía desde hace años y que le daban los buenos días bastó esta situación de de irracionalidad para que la violaran y además en presencia de sus hijos es decir estos episodios de salvajismo que ocurrían bueno te hacen dudar de todo y precisamente están está inscrito todo esto en filigrana dentro del texto de la novela hay que tener presente esta realidad para entender también plenamente lo que yo quiero decir en el libro bueno y sobre todo por ejemplo está la historia del enemigo mortal donde precisamente el personaje se ve asediado de tal manera que su espacio vital se reduce a un mínimo esto era una realidad era extraordinario porque los edificios que estaban enfrente de los francotiradores pues iban se iba reduciendo el espacio es decir tenían que ir las habitaciones delanteras como las del hotel Holiday Inn ya eran inutilizables en un amasijo de ruinas y tenías que irte refugiando en las habitaciones de detrás había episodios extraordinarios por ejemplo con una generosidad inolvidable pues la la comunidad europea dio a los sarajevitas semillas de zanahorias y de algunas hortalizas y en los pisos deshabitados a veces en el piso sexto o séptimo la gente traía tierra con las manos la ponían en los pisos y allí plantaba plantaba zanahorias o plantaba plantaba vegetales luego en determinadas formas tuvieron que abandonarlo porque los los francotiradores sabían que en un momento dado iban a iban a regar a recoger las semillas y disparaban era la imagen del enemigo mortal con para mí era respondía una realidad porque era era la gente que disparaban desde el otro lado del río a veces a 200 metros de distancia y eso se repite en la novela bueno el que mira este en en sarajevo y bueno le alcanza una bala este personaje también que es asediado por este enemigo anónimo además que no lo conoce pero que lo lo quiere destruir y también la guerra interna aparece en este asedio al distrito 2 de París en donde justo hay esta esta violencia contra lo heterogéneo contra lo plural y bueno que además es muy muy interesante ahí como no se denuncia no se menciona se esconde esta omisión aparece también en esta en esta novela si bueno yo imaginaba que en en París podía ocurrir lo mismo incluso en un en un barrio tan ejemplar como como es el barrio del Santier que es un barrio donde yo he vivido durante decenas de años y hay todo tipo de comunidades étnicas y nunca ha habido ningún choque ninguna agresión ninguna yo podía es este milagro de la convivencia con lo diferente con la gente de color distinto de raza distinta de cultura distinta de religión distinta es una conquista de la cultura extraordinaria pero se puede se puede romper de una forma brutal en España tenemos el caso concreto es decir había la comunidad judeo española estaba estaba más o menos integrada dentro de los reinos de Castilla etc bastó un predicador loco que que sacara relucir que eran los los que habían matado a Jesucristo y que la leyenda del santo niño de la guardia devorado por unos judíos malvados todo todo pura invención todo eso para que empezaran los pogromos las persecuciones los incendios de los barrios judíos y todo terminó pues con la expulsión es decir que que a veces las formas de convivencia de un momento dado pueden ser derrumbarse con gran facilidad es decir que esta idea de la de la armonía o de la aceptación del otro que pueda parecer sólida en algún momento se desvanece por completo es muy frágil es muy frágil es muy frágil es decir la el concepto de ciudadanía de la revolución francesa es es realmente me parece el avance decisivo de la humanidad para para el hecho de que podamos convivir gente de orígenes muy distintos y siendo todos iguales ante la ley pues esto se derrumbó completamente por obra del del ultranacionalismo serbio y el ultranacionalismo croata porque los croatas hicieron lo mismo en Mostar y lo primero que hicieron siempre el volar los símbolos históricos del enemigo en Sarajevo fue el incendio de la biblioteca fue extraordinario la biblioteca que contenía los manuscritos árabes otomanos iranios del imperio austrihúngaro era una biblioteca extraordinaria de un estilo neomorisco que fue bombardeada con bombas incendiarias de forma de que ardieran todos los manuscritos cuando yo estuve unas semanas después de no bastantes meses después porque esto fue en el 92 era todo un amasijo de ruinas y recogí como recuerdo papeles chamuscados fichas de lectura una página de un manuscrito todo esto ardió es decir necesitaban destruir la memoria histórica de los bosnios para poder inventar a partir del cero una mitología y esto ha sido siempre así es decir cuando un poder que hicieron los españoles en México al llegar arrasaron todos los monumentos incas y construyeron con ellos sus iglesias es decir siempre la historia procede de este modo se derrumba los monumentos se destruye la memoria histórica y a partir de allí se construye algo nuevo en el caso de Bosnia Herzegovina fue la destrucción de la biblioteca de Sarajevo que tanto afecta a los personajes de la novela y por otro lado en Mostar la destrucción de este maravilloso puente otomano que fue bombardeado con artillería en directo todo esto está filmado como un puente maravilloso una de las joyas de la arquitectura otomana en los Balcanes pues fue bombardeado simplemente porque era el símbolo de que lo habían construido los otomanos los odiados turcos es decir siempre es el destruir la memoria histórica para imponer una mitología nueva sangrienta y vengadora y esto aparece en el sitio de los sitios también sí es uno de los temas recurrentes así es bueno hay una pregunta del campus Veracruz de Javier Calatayud Carvajal me gustaría que el maestro Goitizolo explicara el concepto de borreguismo cortés y mencionara hasta que punto este borreguismo cortés ha influido no solamente en la literatura sino en la sociedad en general en cualquier momento histórico que se ha vivido bueno es esta esta tendencia siempre a fomentar las ideas más útiles que no son necesariamente las más próximas a la verdad esto ha existido siempre es decir en todos en todos los poderes pues encontramos la forma de halagar ya lo que lo existente y esconder en lo posible la crítica en el terreno en el terreno literario pues esto se traduce a siempre a fomentar lo fácil lo que puede ser leído con mayor facilidad lo que no provoca lo que no provoca ninguna tensión ni contrariedad ni dificultad es decir siempre dar fomentar lo fácil bueno y ante este panorama verdad usted contrapone el cuadro optimista con este panorama sombrío y tiene que ver también con esta idea que se dice mucho de que vivimos en la área de la información cuando bueno hay muchísima desinformación que pasa con esto que se dice con el simulacro con este simulacro que sustituye la cultura que sustituye el saber bueno hay un empezando por la información una cosa que me llamaba siempre la atención bueno creo que Humberto Eco había hablado de que cuanto más improbable es una información mayor carga informativa tiene entonces por ejemplo dentro de este sistema pues hablar de 3.000 personas que se ahogan en la India de una matanza de 50 personas en Colombia o de 30 en Argelia pues ya ni siquiera es un titular al cabo de un tiempo lo que estaba ocurriendo en Bosnia ya no importaba ya formaba parte de la rutina ya no había contenido informativo el contenido informativo o hablar de la corrupción en nuestros países en México en España pues ya llegó un momento en que no tiene para qué hablar de ello yo proponía hace unos años que en lugar de decir el director del banco tal el ministro tal ha sido acusado de corrupción etcétera que dijeran fulano de tal lleva cinco años en el gobierno y no ha robado nada entonces esto sería una noticia de rico contenido informativo porque se supone que quien está en el gobierno pues pues roba esto forma parte necesariamente de nuestra nuestra cultura y se ha extendido a ámbitos insospechados como en países que uno podía imaginar que no ocurriría pero empieza a ocurrir dentro de la de la que yo llamo la fortaleza europea es decir esto la 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 información sobre la lo probable o lo improbable pues tal vez hubiese sido que se yo una de repente una matanza de de diez personas en Suecia pues nadie esto es una noticia altamente informativa es decir cualquier muerto europeo es siempre una noticia la muerte de de mil africanos por hambre o o la situación de los niños que en en zonas enteras de África que están que están pereciendo o o los 500 mil niños que han sido víctimas del bloqueo impuesto a Irak estos 500 mil niños no son una información ha habido medio millón de de niños muertos en Irak por el bloqueo al que está sometido este país además bloqueo de un pueblo inocente porque no fue nunca responsable de lo que hizo el tirano o el dictador aunque sea una digresión me parece importante señalar que cuando se equiparó a al a Saddam Hussein con Hitler y por lo tanto al pueblo iraquí con el pueblo alemán se ocultaba algo esencial Hitler fue elegido democráticamente dos veces por el pueblo alemán es decir que había una responsabilidad del pueblo alemán en los crímenes del nazismo mientras que el desdichado pueblo iraquí nunca eligió no tuvo nunca la menor posibilidad de elegir democráticamente a este señor que asumió el poder pues desde por las armas y por en un pueblo donde no ha habido nunca democracia y que era un pueblo el castigo de este pueblo inocente pues ha desaparecido del mapa no se habla no es información creemos que estamos informados y no estamos informados y así la vista la vista sería sería larguísima hay otra pregunta de otro campus que dice cuáles son los escritores de lengua castellana además de Cervantes que más han influido en su labor de escritor los que componen los que yo llamo el árbol de la literatura es decir el arcipreste de Ita Fernando de Rojas Francisco Delicado el autor del retrato de la Lozana Andaluza San Juan de la Cruz Quevedo Góngor luego si nos acercamos a épocas más próximas pues yo diría no voy a mencionar a los vivos porque si mencionas a uno y no mencionas a otro es un juego muy peligroso pero hablaré por ejemplo pues de de autores como 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 Guimaraes Rosa o Machado de Asís en Brasil como Lezama Lima y Jorge Luis Borges todos son son autores que de una manera u otra han influido en mi trabajo literal ¿Alguna pregunta? Sí Bueno hablamos de de estas identidades de los oprimidos y los opresores pero un ejemplo sería en Bosnia se ataca esa identidad del del pueblo bosnio y se destruye la biblioteca que es hasta cierto punto producto de los otomanos luego antes cuando los otomanos entran a Grecia destruyen el partenón le tiran de cañonazos y en otras culturas da lo mismo los oprimidos de un tiempo son los opresores de otro y todo esto se da porque para hacer la identidad se necesita separar el yo del otro y es en esta separación donde se da la violencia para evitar esta opresión tenemos otro camino que intentar no sé si el término correcto sea destruir deconstruir o desarmar todos estos intentos de identidad de integridad de tradiciones para poder conservar a las obras y a las personas que las conforman es un problema muy complejo en efecto esto los invasores suelen actuar de esta manera pero por ejemplo en la Grecia actual es imposible encontrar un monumento otomano son cinco siglos o seis siglos de conquista y yo no no ha dejado la menor huella yo estuve por ejemplo en la isla de Chipre que está dividida desde la intervención militar turca cuando hubo la tentativa de golpe contra el arzobispo Macario y me llamó la atención de que cuando estuve en la zona de la república de Chipre yo tenía una guía inglesa de la época de la presencia de los ingleses en la isla y cuando buscaba una mezquita me encontraba que la mezquita había desaparecido y nadie me aclaraba se había convertido en un parque es decir esto esto se reproduce siempre en frente a esto pues encontramos gente reyes de cultura de apertura intelectual como Alfonso X el Sabio que cuando el clero sevillano quiso destruir lo que es hoy la Giralda él impedió que la destruyeran dijo conviertanla en iglesia pero guárdenla es decir si no llega a haber la intervención de Alfonso X el Sabio la joya mayor de Sevilla no existiría el clero la quería la quería demolir es decir que a veces hay un gobernante ilustrado capaz de comprender y de apreciar el valor de un monumento impide la destrucción pero la la lógica la lógica destructiva que altura intelectual tenían el señor Karadzik o el señor Milosevic o el señor Franco Tuchman que era el caudillo corata no tenían ninguna ninguna visión de la historia ni ningún aprecio ni respeto a la memoria histórica Maestro ahorita que estaba mencionando los autores que bueno esta lista de autores pero pensando en influencias al leer paisajes después de la batalla hay una especie de de lolita o de lolitismo por ahí es intencionado puede hablar al respecto bueno es es más bien una referencia al autor de Alicia en el país de las maravillas que que desempeña este el personaje es una biografía autobiografía grotesca en la que es un personaje dividido que por un lado le gustan las niñas como como al al autor de Alicia en el país de las maravillas hay una colección extraordinaria de fotos que él sacaba de niñas maravillosas bellísimas afortunadamente era era digamos una pasión intelectual o sea que no hubo hubo nunca un intento de violación ni ni estas cosas que suelen ocurrir en el caso de la pedofilia no era era una manera de de mostrar la complejidad del personaje dentro de una un personaje complejo dentro de un barrio complejo y de una ciudad compleja era la manera de extender los episodios de la novela de una forma que en lugar de ser estos personajes de una pieza al revés aparecer un personaje que se prestara también a un nivel a un tratamiento irónico o sea porque allí el narrador continuamente interviene para decir nuestro desdichado personaje etcétera es siempre una distancia irónica entre entre el el narrador y el personaje también se nota una afición por parte suya de lo sufí perdón lo sufí el sufismo las danzas derviches puede comentar al respecto ha habido una como como el misticismo de San Juan de la Cruz me ha interesado mucho la la mística árabe desdichadamente no conozco bien fuera del cantar de los cantares la la tradición mística hebrea que por ejemplo un gran poeta José Ángel Valente pues conocía bien pero me llamaba siempre la atención como la mística crea la relación entre la mística y la poética y como el trance místico se traduce en determinados autores en una belleza poética extraordinaria esto me ha me ha interesado me ha fascinado siempre y hay hay determinados autores árabes iranios que 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 han sido cuya lectura ha sido muy importante para mí como aventura literaria no como aventura religiosa sino como como aventura aventura puramente literaria además hay una en el caso concreto de esta novela la referencia es a una un grupo místico del islam que llaman los malamatis que viene de la palabra malama o censura que es un grupo realmente interesante eran eran unos místicos que para dominar su orgullo y no sentirse perfectos no sentirse que seguían así practicaban públicamente los los vicios que eran más condenados por la sociedad por ejemplo bebían vino en público lo cual para el islam es un es una infracción muy grave se entregaban a la sodomía es decir y de esta forma al ser despreciados ellos cultivaban su pureza secreta en una ocasión en uno de los textos que escribí sobre sobre Jean Genet este escritor al que conocí muy bien y que era un poco como el apóstol de 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 la traición del robo de la homosexualidad etc yo que le conocí pues me parecía que era un malamatí porque es la persona de rigor moral mayor que he conocido en mi vida sin embargo estuvo él era inclusero es decir de madre desconocida de padres desconocidos se educó bueno se educó pues pasó por por diversas instituciones colonias penitenciarias desde la juventud su vida en la cárcel y allí aprendió bueno a escribir este francés prodigioso en el que escribe en el que escribía y fue un un ladrón una de sus obras cuenta es el diario de un ladrón él cuenta como como robaba como a veces le la traicionaba era pero sin embargo dentro de esta traición siempre había una razón moral detrás de ella yo me interesaba mucho este concepto del derviche errante sufí sobre todo del mal amatí porque tenía como una forma de moral contraria revulsiva por ejemplo que hallamos en un texto muy bello que leí este año de este escritor colombiano Fernando Vallejo que en la novela La Virgen La Virgen de los Sicarios que es un canto de amor a los niños sicarios adolescentes sicarios de 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 Colombia de no sé si es de Cali o de Medellín no recuerdo ahora y es como un canto al mal que es uno de los textos tal vez el texto español más próximo que yo conozca a a a a a los los cantos de Maldoror o con este canto al mal o a a la obra del propio del propio Jean Genet es decir se trata de un texto muy bello que no hay que sería inútil condenarlo por criterios morales porque se sitúa en otro un territorio en el que la moral queda suspendida se trata únicamente de una una aventura una aventura provocativa estética que me parece muy estimable ¿Alguna otra pregunta? Sí Maestro yo he visto que bueno me he dado cuenta que cuando usted escribe de alguna manera su literatura es intencional es decir siempre tiene algo que usted quiere decir algo que usted quiere expresar y sin embargo también había mencionado anteriormente que sus novelas surgen que sus novelas salen de usted o sea como que no tiene previsto el final de alguna manera siempre está queriendo decir algo entonces me gustaría saber cómo cómo enfrenta estas dos cosas usted y una cosa más me gustaría saber para quién escribe usted ¿Para quién escribe? Si supiera para quién escribo pues siempre digo probablemente no escribiría no lo sé la escritura es algo que brota del interior y no sabes cuál es el destinatario normalmente el destinatario pues sería la persona de tu comunidad lingüística y que tenga la persona contemporánea que tenga una experiencia próxima parecida a la del autor digamos el lector ideal sería el que el contemporáneo y el que tiene miembro de la misma comunidad lingüística y que tiene una experiencia parecida porque entonces no hay necesidad de aclararle el contexto es lo que hablaba el otro día precisamente la ausencia de contexto cuando yo escribo de mi propia experiencia digamos en Tánger el lector ideal sería el que conociera Tánger el barrio que yo estoy describiendo pero en fin lo importante es llegar a a interesar a un lector que no conoce absolutamente lo que es Tánger y la otra pregunta que tenía que era puede repetirla por favor es que de alguna manera bueno ahorita lo acaba de repetir que su literatura como que surge de usted surge a partir de usted como como que no está de alguna manera planeada y sin embargo al mismo tiempo es intencional en realidad yo creo que que estaba programado genéticamente para la escritura es decir no sé hacer nada más si no hubiese tenido esta posibilidad soy la persona más nula y más incapacitada para todo es decir en la vida práctica me cuesta abrir un paraguas en abrir la puerta con las llaves ahora mismo estas llaves magnéticas que hay ahora que son mucho más fáciles se desmagnetizan a mi contacto pero hay como una en fin me siento absolutamente incapaz de mi mujer Monique Lange que tenía un gran sentido del humor cuando comprobaba esta incapacidad mía para las cosas prácticas decía si todo el mundo fuera como tú estaríamos aún en la edad de piedra tenía absolutamente toda la razón no sirvo para otra cosa esta es la es la pura verdad la puntada me me Gracias.